Partiré con la luz de la marea Ten fe que donde estés con el viento como guía Llegaré, lo seré He bebido de las aguas de ayer Donde tu reflejo engaña Llévame donde solo existas tú Tal vez Me he dormido entre las hadas Del bien Olvidando tu mirada Llévame Donde solo existas tú Donde solo existas tú Llegaré Bajo un manto de inconsciencia Lo sé Me perderé Y en la luz de otra marea Volveré Lo sé Lo sé He bebido de las aguas De ayer De ayer Donde tu reflejo engaña Llévame 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 Donde solo existas tú Tal vez Me he dormido Me he dormido entre las hadas Me he dormido entre las hadas Donde Donde nazcan primaveras De ayer Donde con la risa rota Pueda estar Donde solo existas tú 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 Donde solo existas tú